El fin de semana se acerca y usted debe poner en la agenda los distintos eventos culturales y artísticos que la ciudad tiene para ofrecernos. Por ejemplo, comienza este fin de semana patrio disfrutando de una velada en el Palacio Municipal de Guadalajara, en el Salón del Ayuntamiento a las 21.30 horas, donde el mariachi Ciudad de Guadalajara, del director Antonio Ortiz Venegas, nos deleitará con las tonadas de Mil Violines, Rondinela y Alejandra, entre muchas otras. Este viernes no te puedes perder la inauguración de la exposición Estampas del Imperio, estampas y caricaturas de la intervención francesa, en el Centro Cultural Casa Vallarta. La cita es a las 20.30 horas, entrada libre. Este sábado a las 19 horas, en el Teatro Experimental, podrás deleitarte con la puesta en escena Antígona, de José Guatanave, quien recupera la dimensión poética de la tragedia original de Sófocles, dirigida por Miguel Hugo, con las actuaciones de Betsabé, Alonso y Luna Castillo. Este sábado, a las 18 horas, tú y los niños podrán divertirse en el Globo Museo del Niño, donde se presentará la película Miel, una historia de un pequeño llamado Yusuf, que junto con su padre, se adentran al bosque para colgar las colmenas en los árboles. Pero un día desaparecen las abejas, y Yusuf deberá resolver el misterio. Carlos es el nombre de la película que podrás ver este domingo en dos funciones, 16.30 y 19 horas, en la Sala Guillermo del Toro del Instituto Cultural Cabañas. Es una película francesa del director Olivier Azayas, protagonizada por el actor venezolano Edgar Ramírez, y escrita por Dan Frank, que trata de la biografía del terrorista, también de origen venezolano, Carlos el Chacal. ¡Revuelve tu fin con cultura!